hola qué tal un saludo a todos jose guadalupe ruiz de cuchillos artesanales ruiz en esta ocasión les quiero compartir esta pieza hecha a pedido para un buen amigo y cliente local de aquí de guadalajara jalisco si les parece vamos a verla se trata de un cucri es un cucri hecho en acero al carbón o uno es acero nuevo de fábrica y de origen estadounidense su funda como siempre en baqueta de primera calidad 100% de chicos y da mano y con su presilla tipo escandinava para que sea más fácil la aportación del cuchillo en el fajo en lo que viene siendo la pieza es una pieza que mide 39 centímetros de largo total la pieza tiene un temple diferencial para maximizar sus prestaciones mecánicas los remaches son remaches lobeles y las cachas están hechas en madera de granadillo si les parece vamos a hacer un acercamiento para ver un poco más a detalle lo que viene siendo la pieza creo que aquí se ve un poco mejor aquí se aprecia un poco mejor la pieza y pues bueno como siempre no quise dejar ir la pieza sin antes compartirla con ustedes a todas las personas que estén interesadas en un cucri de este estilo pues simple y sencillamente mándenme por favor un inbox en facebook en lo que viene siendo youtube ahí les dejo lo que es mi correo electrónico y pues a las órdenes de ustedes simple y sencillamente háganme llegar un correo electrónico o si no simple y sencillamente déjenme un comentario con su correo electrónico yo les mando información de este tipo de piezas los precios formas de pago tiempos de entrega a las personas de facebook les agradezco mucho sus me gusta a mi trabajo les agradezco muchísimo que lo compartan con sus amigos y sobre todo les agradezco mucho que me apoyen comprando mi trabajo muchas gracias camarada por tu compra un saludo a todos estén bien y hasta luego